Música Aquí comenzamos una dura travesía hacia la comunidad de Los Llampas, ubicada en la ladera oriental de los nevados de La Conquija, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, antes era más monte aquí, ahora se ha poblado, se ha hecho desmontado con las quemazones, con los baños, se caen los árboles también, viejos viajes. Y se realiza como desmontado. ¿Qué eran los puestos? Y bueno, los puestos eran varios aquí, para arriba quedó uno, entonces yo, y ahí más arriba, sobre la loma quedó otro. ¿Pero qué eran los lugares donde vivían familias? Familia, claro. Y así se han ido. Quedó aquí nomás yo. ¿Por qué se van? Y se van porque se aborren, y tienen que, ya no les gusta, mejor dicho. ¿Y usted por qué no se fue? No, no, porque ahí es más feo la vida abajo. Estamos en el territorio llamado Llampas, donde vive la comunidad del mismo nombre, instaladas en cinco puestos, que se extienden desde las cumbres de los nevados de la Conquija, hasta cerca de la comunidad del Molín. Yo soy cacique de la comunidad indígena, soy Quyampa. La comunidad nace desde el arroyo del membrillo, hasta el río seco. Y el nombre de Llampa, en quechua dice, quiere decir germinar, reproducirse, ¿viste? En cacano, quiere decir mariposa negra, volar. Los abuelos nuestros hablaban muchas palabras en quechua, y hablaban muchas palabras en cacano, que es el que se perdió. Yo ni había nacido, y los Llampas ya estaban. Se creían formadas como comunidad. Empezaban y después se peleaban, o porque un animal se cruzaba, le mordían los perros de uno, el animal del otro, y ya se peleaban, no se hablaban más. En estos cerros, en un principio, habían 50 puestos, pero los pobladores fueron abandonando paulatinamente estos lugares en busca de educación, trabajo y atención médica. Hace pocos tiempos tienen ya luz eléctrica acá. Sí, hace tres meses. Hace tres meses. ¿Cómo le has cambiado la vida? Un montón. Claro, es lindo, porque uno llega de noche, ya encendimos las luces, ya no andamos con mechero, con vela, el gran que incendia las casas. Claro. Es lindo. ¿Y el agua cómo es? Es muy lindo el agua, sí. Pero el agua la sacan del río. Sí, del río, claro, del arroyo. Tenemos el arroyo a 80 metros. Sin embargo, hay una nueva generación de jóvenes que proyecta recuperar el suelo de sus ancestros. Digamos, el error que hemos tenido nuestros abuelos de que no sabés ser unidos entre nosotros, de no peleas entre nosotros. ¿Cuántas familias eran? Y antes, las familias nuestras eran muchísimas, muchísimas familias. Nosotros en una casa vivíamos, por ejemplo, mi mamá, mi abuela también le decíamos mamá, y mis tías. Era muchísimo, en una casa quedábamos más como 30. Entonces nosotros nos tenemos que perronar y ayudarnos porque somos pocos. Aparte de los pocos que están, algunos por trabajo han bajado al llano, otros se han ido a otras provincias, Buenos Aires. Viven en las villas. Otros se han ido a Mendoza. ¿Cuándo comenzaron a irse, a desperdicarse? Y caí como 40 años. ¿Y por qué? Nuestros abuelos, ellos siempre han conservado, iban y volvían, los han criado los hijos, pero después mi mamá también se ha ido al pueblo y se ha juntado con mi papá, y mi papá empezó a trabajar en la caña, y ella ya no volvió para acá, porque aquí no había trabajo. Allá había trabajo de la caña, mi papá también trabajaba en el desmonte, y bueno, y uno iba a media a la escuela, porque estaba allá en el pueblo, uno iba a la escuela, aparte uno siempre vivía una pobreza espantosa, de que a veces a uno le faltaba calzado, cuando no le faltaba calzado, le faltaban los útiles. El camino que une el molino con la llampa fue abierto por los propios pobladores del lugar, a puro pulmón, y durante dos meses de trabajo. Una vez me voy a Maisha con mi hermano, era para la fiesta de la Pachamano, me invita mi hermano a mí, y estábamos en la fiesta, y le digo yo a mi hermano, mira, nosotros somos de la misma raza de ellos, nuestros abuelos, y aquí nosotros venimos como una espectadora, ¿viste? Me dolió mucho, y de esa forma yo he vuelto, y digo no, nosotros las comunidades las vamos a formar, como sea las vamos a formar, porque nosotros, allá en el llano no es la vida nuestra, porque no tenemos territorio, no tenemos trabajo, y a los hijos de uno, ¿qué le podemos dar? Lo que tenemos es esto, nuestra madre tierra, ella da vida, es generosa, aquí lo que sería bueno es el turismo, nos tenemos que preparar para el turismo, para hacer criadero de trucha, también sembrar, berreo, por ejemplo aquí la lechuga, la selga, todas esas cosas se dan en abundancia, también sembrar, tener plantas de fruta, el fuego para nosotros es muy importante, nosotros los abuelos nuestros, cuando se levantaban temprano, y querían ir a cazar, ellos hacían el fuego, y hacían las ofrendas, y sabían si les iba a ir bien, si iban a cazar, o si no iban a pillar, para buscar a los animales, nuestros abuelos siempre han tenido, siempre para sembrar, se llevaban de la luna, para capar un animal, se llevaban de la luna, mis abuelos, y nosotros también decimos eso, de que para ellos, Dios es el sol, esto es Tataínti, y a la Virgen le dicen mamakilla, mamaluna, una vez mi abuela también contaba, de que el sol anunciaba muerte, anunciaba desgracia, que anunciaba sangre, y entonces yo la veía a mi abuela, y no le daba importancia, y después ha sido la guerra de las Malvinas, ha sido una matanza, nos sentimos vergüenza de lo que somos, antes capaz que sentíamos vergüenza, nos queríamos esconder, pero ahora no, nosotros somos esta raza, y somos felices. Gracias. 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 Gracias.